La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente no es un favor ¡Hola! Ay, realmente se siente un riquísimo calor acá en el público Realmente estoy contenta Un añito, un añito recibe mi primer pinino Mi amor, decirles que la ganadora acá, la ganadora es el público Por favor, corta la palabra para dos grupos, por favor Para la reina de su... Y por supuesto para las chicas del suite Alita, número para contrato, ¿dónde te podemos encontrar? Vamos a ver Ana Torres, baile, arroba hotmail.com 986-418392 Y también al 414-3299 414-3299 Este sábado 7 tenemos Guadal y el 8 domingo Juan Cayo con destellos Uy, uy, las chicas están recargadas Charo, mi amor Número para contrato Claro que sí, pero bueno, muchas gracias por la invitación Feliz aniversario nuevamente Nos pueden visitar en el Facebook Charon y las Reinas del Swing Número para contrato es 993-2302-60 Y 129-0145 Oye, muchísimas gracias chicas Realmente el único ganador acá es el público Pero la gente que ha estado llamando y ha votado por el equipo de Fucsia ¿Quién ha votado por el equipo de Fucsia? La de Charon, la gente que ha estado llamando en interno ha votado por el equipo de Fucsia de Charon Tengo una llamada Tengo una llamada A ver, halo Así es Hola hola Salerito Hola, mi amor, ¿tu nombre? Cintia Cintia, mi amor, ¿de qué parte nos llamas? De San Martín San Martín de Corre Fuerte, las palmas por favor Ay, veros, comerciales Mentira Cintia, a ver, ¿por cuál de las dos agrupaciones había sido tu voto? Mi voto va por Charito ¿Por Charo? Sí Ay, no te digo Lo están ganando por el equipo de Charo Charo Reina, ¿soltera o casada? Charon Stone. Felizmente casada. Uy, qué rico. A mí me gusta cuando dicen felizmente casada. Mi amor, ¿cuánto tiempo? Bueno, recién. ¿Cuánto tiempo? Recientito, recientito. ¿Un año? ¿Menos de un año? Año y medio, más o menos. ¿Año y medio? Sí. ¿Y que ya tienen niños o todavía? Sí, tenemos una pequeñita. ¿Una pequeñita? ¿Y qué tal se porta? A ver, cuéntame todo. Ocho veces, fiesta, diez. Traviesa. ¿Se porta bien? Traviesa. ¿Cómo? Traviesa. ¿Ay, traviesa? Sí. Ay, qué lindo. Me encanta realmente. Ya me estoy animando, pero todavía mi productor me dice que no puede. Anímate, anímate. Yo quiero otro, quiero otro bebé más. Mi amor, escúchame. Ay, qué goloso. Me encanta tu llamada. Te voy a regalar todo. Y diga, Richie, ¿puedo regalar, verdad? Todo. Puedo regalar. Ay, Vero, ya se fue, ya se le cortó. Apunta, mi amor, apunta. Centro Odontológico Familiar. Vero, ya se fue, se cortó, Vero. ¿Qué pasa, Pepa? ¿Qué pasa, Pepa? Ya se le fue, ya se fue ya. No se fue. Ya se fue. ¿Se fue? Se fue. ¿Se le acabó el ring? Se le acabó el... Bueno, mi amor, igual, igual. Se le acabó la china. ¿Puedes comunicar? Escúchame. Centro Odontológico Familiar. Cambio de luz donde hay, lesquiroga. Tienes biomasaje para que te pongan regia. Un traguito para el aguajal. Y, por supuesto, un baile para que te hagas una sesión fotográfica en Fotomatic. Valorizado en 100 nuevos solos. Así que, fuerte las palabras, por favor, para ella que se ha ganado. Estoy sintiendo un calor porque el set está totalmente lleno. Manuela, por favor, ampliamos un poquito más, creo yo, ¿ah? Ay, que ampliaron. Nos sacamos la ropa. ¿Cómo hacemos? Ay, Vero, sáquense la ropa para subir el rating. ¿Cómo? Sáquense la ropa para que suba el rating. Para que suba el rating, ¿no? Si yo me saco la ropa, termino, pues, pero soltera. Soltera, porque me deja, me deja. Bueno, quiero... No importa, la gente dice, no importa. Repita, por favor. Rompe las cadenas. Pepa, no te montes. Ay, Vero, Vero. No me montes. Vero, yo no le he visto en todo el programa a Katy. ¿Dónde está Katy? ¿Dónde estará Katy? ¿Qué estará Katy? ¿Qué estará haciendo? Está muy bien acompañada porque realmente... Ahí está Katy, ya le vi. Katy. Ay, Pepa, no me deja hablar, Pepa. No te digo porque Katy hace rato está ahí en la barra, en todos los lados y nadie le poncha. No, ahorita, 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 Pepa ya va a estar, ahorita, ahorita. En breve ese instante. Bueno, quiero presentar a un invitado muy especial para mí. Ay, qué barbarita. Es una persona que siempre ha estado en todo momento y estoy feliz que lo haya invitado para mi aniversario. Él es el señor, el patrón de la cumbia, Carlos Ramírez Centeno con su tema. Vamos con Centeno, seguimos con Fiebre Tropical. Con cariño, el Internacional Grupo Centeno. ¡E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A. Y quiero, quiero que seas mía. Y quiero, quiero que seas mía. Pienso que será porque eres joven Que cuenta no te das de mi cariño Y quiero, quiero que seas mía. Y quiero, quiero que seas mía. Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Con Centeno, Con Centeno, Con Centeno Con Centeno, Con Centeno, Con Centeno Con Centeno, 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 Con Y que me digas que me quieres Y quiero, quiero que sea el mía Y quiero, quiero que sea el mía Centeno Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Y ahora, para que huevan la cinturita Todas las pilas Y lasco Así, así, así se baila Que rico Sabroso Tan dulce Que rico, 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 rico Sabroso Tan dulce Que rico, 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 rico Sabroso Tan dulce Ay, este es el Grupo Centeno Bueno, señor, uy, bueno, yo me voy por acá Porque acá los chicos de producción están Carlitos, ¿cómo están? Carlitos, ¿cómo están? Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por la invitación Feliz que estés acá, de verdad